Bienvenidos a Kaba Arte y Monedas TV, el canal del arte y las monedas de colección Hola que tal, saludos a todos, bienvenido nuevamente a mi canal Soy Kaba y espero que te encuentres bien y que la paz del señor esté contigo El contenido de este video se trata de esa moneda que ven en sus pantallas Una moneda de 25 centavos de dólar del año 2019 La moneda dedicada a San Antonio, Texas Antes de continuar con el contenido, permíteme pedirte que si no te has suscrito, te suscriba Le dé me gusta y active la campana para poder seguir adelante con este proyecto Como siempre en este video vamos a conocer los precios que alcanzan esta moneda Dependiendo de su grado de conservación O sea, los precios que alcanzan la moneda certificada Y también le voy a, vamos a ver unos errores que descubrí en esta moneda Que todavía creo que no se han certificado porque he buscado en todo el internet, en los libros Y esos errores no aparecen O sea que ustedes pueden conseguirlo porque yo conseguí dos monedas con esos errores Entonces, sin más preámbulos, vamos al contenido Quiero hacerle una observación Esta moneda parece que se han certificado muchas Y por lo tanto, no alcanza un gran valor económico en grados bajitos Pero como quiera les voy a decir más o menos el precio que tienen Desde el grado MS61 hasta el 69 Empecemos por el grado MS62 Esta moneda alcanza un valor en ese grado de 1 dólar con 15 centavos Ahora en MS63 Esta moneda en MS63 alcanza un valor de 2 dólares con 76 centavos Ahora en grado MS64 Esta moneda alcanza un valor de 5 dólares con 5 centavos En MS65 alcanza un valor de 6 dólares con 6 centavos Y si la certifica y alcanza un grado de MS66 De 15 dólares Ya aquí en estos grados del MS67 en adelante Va subiendo un poco más de precio porque parece que hay menos certificado Como le iba diciendo, en grado MS67 alcanza un precio de 198 dólares Y si la manda a certificar y alcanza un grado de MS68 Tiene un precio de 210 dólares Y en grado MS69 que es el grado más alto que está certificado Y es un grado casi sin uso La moneda en MS69 quiere decir que casi no ha sido usada Y alcanza un valor de 225 dólares Es lo máximo Porque como le expliqué anteriormente Esta moneda parece que hay muchas monedas desacertificadas Pero ahora vamos a hablar del error que he conseguido Ese error que les estoy mostrando ahora en su pantalla Es un error que se conoce como exceso de metal en el campanario En la moneda Ese error parece que todavía no hay certificada Quiere decir que esa moneda por ese error Supongamos que se certifique de un grado MS67 Se le sumarían 198 dólares Más el error que supongamos La moneda en realidad vale como 500 dólares Con el error empezando Si la pone en subasta y tiene ese error Puede pedir 500 dólares porque creo que no hay muchas O no hay Porque no he buscado y no he encontrado Tiene ese exceso de metal en el campanario Hay una con el exceso de metal Debajo de la cruz Así que si te sirvió de algo el contenido Te gustó Dale me gusta Activa la campana Si no te has suscrito Suscríbete Y a buscar moneda Y hasta el próximo video mi gente Chau 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 Chau